Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos con un vídeo más reaccionando a México. Y hoy tenemos un vídeo de humor de un comediante mexicano nuevo que jamás hemos reaccionado en el canal antes. Este lugar se parece un poquito al lugar en donde Teo González hizo unos de sus chistes también, creo que era el niño en la iglesia, algo así, ¿no? No parece. Va un muchacho muy decente, por cierto, en el camión y llega un ratero y le dice, ah, ese muchacho gay, ahorita lo va a quitar su veria y llega y le empieza a escurrar por todos lados. Y yo le dice, ay, ¿qué vas a? ¡Escape! ¡No trae dinero! Y le dice, síguele, te hago un cheque. Me lloré, me disculpo y me arrepí. Y mire usted, hoy tenemos, déjeme ver, es que luego quiero no hacer tantas cosas, mano, que se le olvidan. Y yo, mire, normalmente traigo aquí apuntado. Sí, porque hay gente que, no, que mi memoria a mí, la memoria me va al de gorro, si no me acuerdo ni qué traje en la mañana. Ah, tengo que decir, este del perro. Que vivan las suegras, pero lejos. ¿Qué pasa? No hay suegras hermosas como las que hoy nos visitan aquí, aquí por las suegras bonitas. ¿No qué no sabían, muchachos? Aquí tenemos un rayo láser en la puerta del teatro, señora, que puso toda la producción. Un rayo láser en el cual impide el acceso a viejas feas, amargadas y jetonas. Claro, hoy no lo prendimos, se fría. No, 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 siempre está puesto, siempre está puesto. Un día sí se nos metió una señora, estaba bien fea. Estaba tan fea que para donde miraba dolía, mano. Oh, sí. Y luego le pusimos de após, ya ves cómo son los camarógrafos. Hijo, todos los apodos que sepas, todo lo que daban Le decían la culpa que porque nadie se la quería echar La dalma La por perra y manchada Otra le decían la camarona Que porque si le arrancaba la cabecita a lo demás Estaba bueno No No, pero es que a poco no hay una suegra Que son bien mala onda No le ha tocado, señora, usted se ve que tiene suegra bonita Tuve suegra bonita, con todo respeto Pero hay unas, de esas que te caen gorras Que llegan a tu casa así, parecen perro policía Buscando drogas Ay, cada vez que Dios nos ampare Bueno, les voy a contar un chiste rapidón Porque ya casi nos tenemos Ya me tengo que ir Lo siento, lo siento, no debí haberlo dicho tan rápido Qué miedo tan payaso, ok Les voy a contar un chiste como ¿De qué quieren chistes? Díganme rápidamente De, ok, ¿de qué? De políticos no podemos Porque nos clausuran el océano De ñeros, vamos, era uno de ñeros Era una fiesta de ñeros Que se llevó a cabo en un barrio ñero De una colonia ñera Y ahí estaba el ñero con todos sus cuates ñeros, ¿no? Ya sabrá usted La vecina ñera, la suegra ñera Este, porque él se quería casar Y le invitó hasta la suegra Pero todos eran ñeros Y tenía su perro También era ñero el perro O sea, el ñero, el perro ñero En vez de ladrar normal Le decía ¡Guau! ¡Así era! ¿Qué? Bueno, es mi chiste No puede ladrar Como quiera el perro Y el perro Ya está Y si te estás gustando este vídeo Si te gustan las reacciones a México Suscríbete al canal Así siempre verás Vídeos nuevos de reacción por aquí Y ahora seguimos Y están en la pachanga, mi querido Y ya sabe usted Y la fiesta clásica Este, pura música acá de ¡Pi, pi, 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 pi! Ya sabrá Y de repente Se acaba el frasco Se acaban las bebidas Se acaba todo Y luego los otros ¡Chaco! Bueno, señor Y la fiesta Y te pasaste de lata ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Aguuántame las carnitas! Apenas voy a ir con su meque ¡Pues es que se acabó el pomo! ¡Oh! Usted no viste hasta que choque ¡Ahora te mando por más! Pues la vinata está hasta allá abajo, hijos ¡Oh! No hay tono Si ahorita Así le chiflaba al perro Y el perro ¡Wow! ¿Sabes qué? ¡Rito! Así se llamaba el perro ¿Cómo se llama? ¡Rito! ¿Cómo se llama tu perro? ¡Rito! ¡Rito! ¿Qué hiciste, señora, babá? Ya está, porra ¡Rito! ¡Lánzate por unos frascos A la calaminata! ¡Pero! ¡Mam! O sea, es que ahí está la lana en el buro Ya sabes donde siempre Y ahí va el perro Con la bolsa del mandado Colgada en el hocico, mi reina ¡No te tardes, perro! Y ahí va Y... ¿Cómo se llamaba el perro? ¡Sáquenme a esas señoras albureras! Y ahí está el perro Ya va el perro, mi reina Y bajan las escaleras Porque, pues, no hay elevador Pues, es el barrio, ¿no? Y se atraviesa la calle Va a la abinata Compran los frascos Pues, ahí trae los pomos Y los chescos Y viene subiendo el perro Y todos en la fiesta Sibiendo por el barrio ¡No manches! ¿Ya viste al perro? ¡Charles! Con el rito Se la saca ¡Menguele! ¡Y chan con monos de gorilas! ¡Se lo va a decir! ¡Ese perro! ¡Sí te dan! ¡No! ¡No, si te para de irme! ¡Calla acá, ma! Y ya va llegando el perro Y se oye que rasca Con la patita a la puerta Y le abre el dueño A ver, hijo Pásale, perro ¡Pásale, hijo! ¡Pásale, perro! Pasa, perro Déjate la bolsa ahí ¡Pero déjala ya, hijo! ¡Déjala ya, hijo! Y el perro va y deja la bolsa Y llega así ¡Temiroso el perro! Y agarra este mono Y dice El cambio Y el perro Y todos viendo ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? Y le empieza a dar de cacharras Al perro ¡Más! ¡Y el perro! Y todos los de la vista ¡No manches! ¿Por qué le pegas al perro rito? ¿No viste todo lo que hiciste? ¡Fue por el pomo! Entonces, no, pero es la tercera vez Se le olvidan las llaves Ok, bueno, ya me toque Ya me voy Pero también esa vez con su atención Muchachos, dense un aplauso Solo Para la tele Para toda la República Mexicana Y todos los veces que nos ven Nosotros nos vemos Siganse divirtiendo El mejor programa Se llama La fábrica de risas Gracias Este video está en el canal El Naurro Cristi, creo, nos vamos a suscribir, activar la campanita de notificaciones y dejar el me gusta. No olvides pasar a su canal y hacer lo mismo. Bueno, el nombre de este sketch era Perroñero, que la verdad me da un poco de pena decir esa palabra porque todas las veces que la he escuchado fue en situaciones muy malas. Creo que es una palabra un poquito detectiva que se trata de decir que gente que es eso, es gente mal educada o algo así, pero no estoy segura. Así que me ayudé a comprender un poquito mejor el significado. Ojalá les haya gustado conocer conmigo un comediante nuevo, reaccionar a Jaime Rubiel. Y bueno, si tienen otras sugerencias de comediantes para hacer reacción, los leo en los comentarios. Puedes dejar más vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. Adiós hermanito, beso.